El presidente chino Xi Jinping se reunió con representantes del personal que trabajó en las celebraciones del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China. Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, extendió su profundo agradecimiento y sinceras felicitaciones a los representantes, expresó reconocimiento por sus logros y los animó a trabajar duro para hacer nuevas contribuciones.